Vale, gente, atento a este vídeo. Este creo que va a ser el vídeo más serio de mi canal y la verdad que lo estoy haciendo en caliente, voy a intentar explicarme y expresarme todo lo mejor posible ya que me acaba de pasar algo muy serio. Voy a intentar contar esto con todo detalle porque pienso que es importante ya que a lo mejor los policías o la gente puede pensar una versión distinta. Vale, resulta que yo he salido de mi casa un día normal, he ido a Playa de Mbosa a hablar con chicas desconocidas e intentar ligar con ellas y bueno, yo cuando he llegado a Playa de Mbosa me había fijado que había policía pero bueno, no le di importancia. Resulta que cuando aparqué el coche me puse a hablar con la primera chica que vi al bajar y resulta que bueno, la primera chica que he visto le he dicho lo típico Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Eric. ¿Cuántos años tienes? Me ha dicho que tenía 38, yo le he dicho 21. Le dije que si estaba soltera, me dijo que no. Enseguida le contesté Oye, pues que duréis mucho. Después le pregunté, o sea, ella estaba andando por la calle y le pregunté Oye, ¿y me recomiendas algún sitio para ligar? Y me dice, bueno, no lo sé porque para gente de tu edad y ahora pues no lo sé Y le digo, bueno, vale. Y me dice, oye, que tengo que ver aquí a un amigo, ¿vale? Hasta luego Y yo cogí y le dije, vale, hasta luego. No la quise seguir más, no le... en ningún momento Vale, en ningún momento yo no toqué a la chica que si lo hubiera hecho, oye, que por tocar a alguien no pasa nada A lo que quiero decir en este vídeo es que la chica cuando... me dijo hasta luego, se ve que hablo algo con el policía Yo no me di cuenta, obviamente tampoco me puse a ver con quién iba a hablar después de despedirme Seguí caminando y... me encontré a mi lado una moto de policía y dije, coño, qué susto Y yo pensé, hostia, pues ha parado a la vez tal... ¡No! Querían hablar conmigo Bueno, después de hablar con esa chica también había hablado con otra Y tengo que decir que a las dos las seguí desde una esquina hasta la otra La cual cosa quiere decir menos de dos minutos sin insistirle en ningún momento Yo estuve hablando con la chica desde esta esquina de aquí Como podéis ver... hasta... ese restaurante de ahí que... que veis... que se llama Sisi Restaurante No le insistí en ningún momento porque las dos tenían novio y cuando me dijeron que tenían novio Les dije... buena suerte... o... no es que me lo estén vendiendo para hacer la pelota ni nada, no O sea, es que a una le dije buena suerte y a otra que duréis mucho Y... en ningún momento quiero remarcar que ninguna de las dos chicas me dijo déjame en paz Me estás molestando, no me dijeron nada Y resulta que una de las dos, pues... se ve que le dijo a la policía que les estaba acosando Eh... perdón, vamos a ver... cuando el poli en serio me dijo eso yo le dije... eh... no, vamos de ninguna manera Me empezó a pedir los datos y yo les dije... sabéis que les dije... es de verdad necesario esto Por no decirles... por no negarme, claro... que la verdad tendría que haber probado hacerlo Vamos a ver... yo creo que... seguir a alguien durante muy poco tiempo... eh... bueno y aunque sean 10 minutos O lo que sea, si la chica no está diciendo que la deje en paz... ni... yo pienso que... que también estuvo feo la acción del policía porque yo lo que pienso es que las chicas le dijeron eso Señalaron al chico que le habían acosado... y... se abalanzaron sobre él... otra cosa muy normal... es que... no se me ocurrió al momento... porque yo pensé que... no sé... que le haría igual... pero no, no es igual... porque me dijeron... oye... y nunca te ha pasado nada... Yo después... eh... fui a hablar con... yo después fui a hablar con... con el policía y le dije... pero vamos a ver... entonces... que me estás diciendo... que si yo le digo a una desconocida... hola que tal... ya es acoso... Y me dice... si ella lo opina, sí... y entonces me dejo a cuadros... os juro que se lo dije así... o sea... y le di... y me dice... es que no la puedes seguir... y le digo... vale... entonces... ¿qué hago? Le digo... hola que tal... y... 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 espera que se pare... y dice... no... es que tú no tienes que parar a nadie... y le digo... bueno... y entonces... ¿cómo coño se supone que voy yo a ligar... a entablar conversación con una tía? Vamos a ver... es que esto es de locos... de puto locos... joder colega... otra cosa que me ha extrañado... eh... lo lógico hubiera sido... pues que me hubiera llevado a la chica... y que la chica dijera... y que el policía le dijera... a ver... chica... ¿ha sido este que te ha acosado? ¿qué te ha hecho? tal... coño... no a la primera de cambio... a la... ¿quién te ha acosado? ¿este? va... vamos a por él... y le cuenta la historia... y... encima... yo cogí y le dije al policía... pero a ver... ¿qué pasa? es que me da la sensación de que no me crees... de que te crees otra cosa... tal... y dice... y dice... pues las cosas que haces... no... 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 no te creo... tal... no... tal... y... vamos a ver... tío... no sé... esto... hermanos... es una mierda... porque si ya no puedes ir por la puta calle... a hablar con tías... entonces... ¿qué tengo que esperar? a que me hablen ellas... y me dice... en un bar... vale... entonces... ¿qué pasa? si estoy hablándola en un bar... no es acoso... ¿qué diferencia hay? no sé... o sea... si hablo con una desconocida en un bar... no es acoso... ya no hablo de seguirla... quiero decir... o sea... si en la calle voy... está en un banco... y le hablo es acoso... y si entro en un bar... no... porque el poli me dijo... ves a un bar... vamos a ver... yo no entiendo de leyes... pero tengo clarísimo... que no te puede pasar nada... por hablarle... a una tía... ni aunque la toques... incluso... no sé tío... que es muy exagerado esto... colega... yo ni de coña me imaginaría... que pudiese pasar algo así... es que vamos... ha sido algo súper casual... ni me lo imaginaría... no sé... no sé qué coño decir... de verdad... pero... os pido por favor... os lo suplico... me arrobillo... que compartáis este vídeo... porque... esto que... que me han hecho... vamos... no tiene... no tiene... no tiene nombre... no tiene explicación... y vamos... por no decir otra cosa... ¿vale? por no decir otra cosa... para no armar más follón... yo la verdad... no me puse nervioso... pero la segunda vez... cuando ya les dije eso... o sea... me volví a acercar para decirles... vamos a ver... entonces... ¿qué pasa? no puedo hablar con las tías... la verdad que me entraron ganas de llorar... chavales... porque... no sé tío... me entró como algo en el estómago... que dije... tío... esto... esto es una injusticia... he inventado... porque vamos... la gente normal... porque le sigas un poquito... a hablar con ellos... porque eso lo hace... el ser humano... coño... lo hace todo el mundo... pues... yo no creo que... que alguien se invente de tal... que la cosa... en ese tramo tan corto... que apenas habré hablado un minuto... ya... ya dijeron que era coso... en ese cacho tan cortito... os lo vuelvo a mostrar... desde esta esquina de aquí... ¿vale? esta esquina que veis... con este árbol tan guapo... tal... hasta... ese maldito restaurante... sí, sí... no más lejos de este restaurante... mirad lo que hay... muy bien... orgullosos de vuestro trabajo... policía... espero que sí... mirad... chicos... estoy muy cabreado... y la verdad que... espero que este vídeo... lo difundáis... lo compartáis... porque un día te puede pasar a ti... otro día le puede pasar a tu vecino... y la verdad que... es algo que... que es bastante injusto...